Bienvenidos estudiantes, en este video aprenderemos a resolver una expresión de la forma raíz cuadrada de m a la n, un ejercicio de base elevado a exponente fraccional. Para ello, aplicamos una propiedad de la potenciación. Cuando tengo una base elevada a un exponente, se vuelve a elevar a otro exponente, se pone la misma base y se multiplican los exponentes. Corresponde a esta propiedad de la potenciación. Una base elevada a un exponente, vuelve y se eleva a otro exponente. Ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes. Para ello, realizamos la operación 1 tercio por menos 3 por 1 medio. Al menos 3 le colocamos denominador 1 para que nos queden todos como números fraccionarios, por 1 medio. Los fraccionarios se multiplican derecho. Numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. 1 por menos 3 por 1 da menos 3, 3 por 1 por 2 da 6, menos 3 sextos, equivalente a menos 1 medio. Sería el resultado de la multiplicación de los exponentes, menos 1 medio, el fraccionario irreducible. Para ello, escribimos el 2 y el exponente que nos acaba de dar, menos 1 medio. Como es un exponente fraccionario, aplicamos esa propiedad de la potenciación. Todo radical es un exponente fraccionario y viceversa. Todo exponente fraccionario es un radical. Y como el exponente es negativo, lo pasamos al denominador cambiándole de signo al exponente. Para ello, nos quedaría 1 sobre 2 a la 1 medio. Para este caso, resolvemos entonces de la siguiente manera. 1 medio elevado todo a la 1 medio. ¿Por qué? Porque 1 a la 1 medio es igual a 1. Se aplica la siguiente propiedad. Todo radical es un exponente fraccionario, o un exponente fraccionario corresponde a un radical. Quedando entonces de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 1 medio. Este sería el resultado. Raíz cuadrada de 1 medio. 1 medio elevado todo a la 1 medio. El 1 medio corresponde al radical. Y 1 medio sería la base. Entonces, repitiendo el resultado, nos quedaría raíz cuadrada de 1 medio. Este sería el resultado del ejercicio. Rom website para Kakáhuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacucanuzat Minnesota matter mat. Gracias.